Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tip muy útil sobre todo cuando quizás no tenemos una idea bien clara de cómo vamos a hacer lo que tenemos en la mente o por el contrario queremos que el Excel nos dé ideas y es nada más y nada menos que las plantillas que tiene el Office esto no es sólo de Excel, el Word, el PowerPoint, incluso Microsoft Project también tiene plantillas ¿A qué me refiero con esas plantillas? Fíjate, yo me voy a meter en archivo y luego en nuevo a esto me refiero con plantillas, tú tienes, bueno, cientos de plantillas disponibles tienes que tener acceso a internet de lo que sea, que si quieres hacer, fíjense, por ejemplo una programación de ausencias de empleados, por ejemplo, un calendario o incluso algo específico que tú puedes buscar, oye, necesito un presupuesto, le das Enter y fíjate que te sale, bueno, decenas de plantillas diferentes, mira, tenemos un presupuesto mensual o un presupuesto mensual simple o mira, puede ser un presupuesto de alimentación, de marketing, o sea, hay 20.000 opciones diferentes muy chéveres vamos a suponer que yo quisiera una plantilla para factura bueno, voy a escribir factura, le doy Enter vamos a esperar entonces, oye, mira, hay bastantes tipos de factura yo voy a escoger, vamos a ver, esta que está acá le voy a dar clic fíjense que yo puedo ver una previsualización me gusta, le voy a dar crear, estas plantillas no son estáticas, ok no son estáticas, yo puedo cambiar todo lo que yo quiera en esa plantilla por ejemplo, nombre de su empresa, Smart Pro, soluciones o puedo colocarle aquí los números, puedo ponerle más filas o sea, puedo editar absolutamente todo, ok son plantillas, así que, bueno, espero que les haya encantado este tip recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba Smart Pro Soluciones consideren suscribirse en nuestro canal de YouTube Smart Pro Academy para que no te pierdas ninguno de nuestros tips así que, bueno, espero que te haya gustado, nos vemos, chao